seguimos llamando a la mona que ya viene caminando a estar gritando ya hoy domingo 8 de enero del 23 en la alimentación de los ejemplares del museo de siloé yo creo que la mona vamos a dejar a que venga hasta acá hay amenaza de lluvia a estas horas del mediodía acá en la ciudad de cali